En especiales de Canal UCR ve a las noches de Semana Santa una franja con entrevistas para ejercer el voto informado de cara a la segunda ronda electoral. El lunes, Leonardo Garnier. El martes, Otón Solís. Miércoles, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Manuel Ventura. Y el jueves, con Víctor Rojas. De lunes a jueves a las 8.30 de la noche. Canal UCR, televisión informada, analítica y con sentido de cara a las elecciones.